3 a 1 en la pizarra, arriba el equipo de los contendientes. Seguimos en la batalla, en el circuito de fuerza. A continuación, por los famosos The Machine, Mac Rush. Y por los contendientes, el león Octavio Tavo González. Concentrados, listos, 3, 2, 1. Lucha de titanes, lucha de fieras, velocidad y potencia de los dos. Ya viene Mac Rush, ya viene Tavo González. Únase a la conversación en redes sociales. El equipo de los contendientes, ¿podrá o no el día de hoy ganar un beneficio económico? No ha tenido suerte en esta temporada. 62 mil dólares lleva el equipo de los famosos acumulado hasta el momento. Estamos en todas las redes sociales como arroba, hexatron, Estados Unidos. Opine, díganos quién puede ganar el día de hoy utilizando el hashtag. Hexatlón, E-E-U-U, hashtag teamfamosos y hashtag teamcontendientes. A Tavo se le cayó una de las pelotas y tuvo que regresarse y por eso Mac le sacó ventaja. Y ya está en la zona de la puntería. Lanza Mac, derriba Mac. Sigue derribando la máquina de Tampa, Florida. Le quedan 6. Ritmo feroz el de Mac. Ya llegó el león y derriba el león. Sigue derribando el león. ¿Qué ritmo traen los dos en la puntería? Le quedan 5 a la máquina. Derriba la máquina, le quedan 4. Le quedan 6 al león. Regresa Tavo. Toma, Raúl. Lleza Tavo. Estuvo cerca. Derriba Tavo. Le quedan 5. Le quedan 4. Le quedan 3. Le quedan 3 a cada uno. Le quedan 3 a cada uno. Le quedan 3 a Tavo. Le quedan 3 a Mac. Lanza el león. Derriba a Tavo. Le queda 1 a Tavo. Le quedan 2 a Mac. Lo puede liquidar Octavio. El león. El león. Octavio Tavo González. Lo celebra. No le gusta. Le gusta la botella azul. También al vaquero. 4 a 1 a la pizarra. Y su tiempo, 1 a 52. Tavo, felicidades por ese punto. Hasta ahorita llevas 9 enfrentamientos contra Mac. Y eres el único que tiene saldo positivo contra él, teniendo 5 para ti. Bueno, la verdad es que Mac es un rival muy fuerte. Es de los más fuertes de los rojos. Siempre trato de dar el máximo cuando voy contra él. Hoy venía muy motivado, ya que el día de ayer tuve 3 derrotas. Simplemente el tiro no lo pude mejorar. Pero bueno, hoy es otro día y Exatron siempre da revancha. Así que aquí andamos poniendo ese puntito. Exactamente. Y me imagino que ustedes también, como equipo, vienen súper motivados. Porque el tablero no es cualquier cosa. Llegarse hasta 50 mil dólares es bastante motivante. Es muy importante el dinero. Yo creo que todos los del equipo necesitamos ahí un ingresito extra. Así que le estamos echando muchas ganas. Queremos ese primer tablero y vamos por todo. Venga, felicidades, Tavo. Gracias, Chely. El marcador se encuentra 4 a 1 a favor de los contendientes. Vamos con la siguiente carrera. ¡Gracias!